Hace unos días recibimos a un funcionario de Mecrópolis donde nos comentaba una situación de persecución por parte de la encargada y estuvimos conversando, tuvo que pedir el traslado está en otro lugar después de 25 años me comentaba la cantidad de irregularidades que pasan en el cementerio evaluamos que hacer esa denuncia de repente lo perjudicaba personalmente porque sabemos que a veces aquel que denuncia alguna irregularidad sufre lógicamente una persecución por el sistema político muchas veces y nadie quiere que lo denuncien de las cosas que están haciendo pero hace dos o tres días también recibimos también denuncias también de la División de Servicios de dos funcionarios un grado 8 y otro grado 4 donde fueron perseguidos por temas políticos también por no integrar listas por no querer integrar listas o por integrar listas de otros sectores políticos sabemos que pasaron las elecciones y que a veces pasan esas cosas yo hablé con el director porque le pregunté por qué razón cambiaba de horario a ese funcionario siendo que la funcionaria jefa de la noche recomendaba que lo mantuviera en la mañana porque era la mejor manera de operar estos dos funcionarios son impactores de salubridad hay una también hay una hay una grado 8 involucrada también ahí que sufre una persecución política y acoso laboral también hubo de otra grado 8 una bofetada hacia un funcionario golpes en la División Servicios todo esto está enterado el Intendente está enterado el el director lo decimos porque el lunes van a hacer una denuncia en el Ministerio de Trabajo van a presentar una denuncia escrita para que se haga una investigación administrativa nosotros le ofrecimos que nos aportaran testimonio y prueba para pedir una investigadora yo estuve hablando con ella hace un rato con ella ella entendía que acá en la Junta Departamental había que agotar la vía administrativa y yo le decía que no que acá no tiene nada que ver la vía administrativa la tendrá que agotar en la Intendencia para hacerle un juicio a una persona porque si no no le recibe las denuncias muchas veces en el Ministerio de Trabajo o en la Justicia el tema es así nosotros yo le dije que lo iba a decir hoy quien avisa no traiciona yo hablé le sugerí al Intendente que se podía arreglarlo me pidió 24 horas la cual se pasaron de sobras así que estamos con carta abierta de decir las cosas que son hablé con el director también que mantenga una buena relación pero digo ya las elecciones pasaron los números están a la vista el hecho de que una persona vote bien o vote mal no es culpa de los funcionarios es culpa de cada uno de que la gente lo puede votar o no es una cosa lógica pero no podemos trasladar los temas políticos a todos los funcionarios ni estar permanentemente recriminándole que todos los días o tratar de buscar la forma cuando los funcionarios han demostrado una buena actuación buenos legajos y cumplen muy bien con todo su propósito más cuando esta Junta Departamental y la Comisión de Tránsito se ha reunido con la carencia que tienen de impetores lo andan hasta ha tenido que pedir licencia médica por la persecución y hasta ganas de no venir a trabajar que es una cosa lógica y tratar de hacer alguna otra cosa que gente desesperada o cuando hay un cansancio psicológico por los malos tratos pues sucede así que estamos advirtiendo de que de no mediar una situación y esperemos que la prensa que es muy ávida de estas cosas investigue llame a Adión que está respaldando a ese funcionario y que salga a luz y que de alguna forma hay que